Dios te bendiga, sean bienvenidos nuevamente al canal, en este momento vamos a hablar cómo vivir en el espíritu, cómo yo puedo vivir en el espíritu, cómo sé que vivimos en el espíritu o si vivimos en la carne. La Biblia dice que los que viven según la carne no pueden arrodar a Dios. Nosotros no es necesario vivir en el espíritu porque si vivimos en el espíritu vamos a vivir una vida que es de arrodado a Dios. La Biblia dice en Romano 8 que lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu y dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora, cómo yo puedo vivir en el espíritu. Cuando yo vivo en el espíritu, mi vida es controlada por el espíritu. Mis pensamientos son como un sensor que me indica si estoy viviendo conforme al espíritu y me indica si estoy viviendo conforme a la carne. En Gálatas, su capítulo 5, verso 16, el apóstol Pablo dice andemos por el espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Es decir, andemos satisfaciendo el deseo del espíritu, pero no el de la carne. O sea, se oponen entre sí. Y Pablo en esta carta de Gálatas señala la manifiesta de la carne, pero el fruto del espíritu. Y Pablo dice que la manifiesta de la carne son homicida, adulterio, avaricia, herejía, herejía, adulterio, fornicación entre un sinnúmero de males. Dice, por estas cosas, amonesto, o sea, estas cosas no son agradables a Dios. Estas cosas Dios la detesta. Estas cosas Dios no para nada, o sea, lo que vive conforme estas cosas, para nada nadarán a Dios. Ahora, el fruto del espíritu es justicia, es amor, paz, gozo, soberanidad, paciencia, amacidumbre, bondad, fe. Y contra tales cosas no hay ley. Está diciendo el apóstol, o sea, en Romano, su capítulo 8, el apóstol Pablo dice, ¿por qué el espíritu se morirá sobre la carne? Es decir, si el espíritu de Dios vive en mí, yo debo de hacer morirlas o de la carne. En otra palabra, si yo tengo el espíritu santo, voy a vivir de acuerdo a como el espíritu quiere que yo viva, no conforme al deseo de la carne. La Biblia dice que los que viven para complacer su naturaleza caída, su naturaleza pecaminosa, van a heredar de ella corrupción y muerte. Pero lo que viven sembrando para el espíritu, lo que viven haciendo, pensando en las cosas del espíritu. Un ejemplo, ¿cómo yo vivo en el espíritu? Vamos a poner un ejemplo sencillo. ¿Cómo yo puedo vivir en el espíritu? Cuando yo vivo en el espíritu, yo puedo identificar si mi vida está siendo dirigida por el espíritu, si veo el fruto del espíritu manifestándose en mi vida. Es decir, si yo tengo amor, si vivo una vida en amor, en gozo, en paz, en bondad, en macerumbre, en fe, fidelidad a Dios, entonces estoy viviendo en el espíritu porque estoy haciendo las cosas que son agradables a Dios. Cuando hago cosas que son agradables a Dios, entonces estoy viviendo en el espíritu. Mas si estoy haciendo cosas que no son lícitas, entonces, que no son lícitas para un santo, entonces estoy haciendo cosas que es conforme a la carne. Y ese tipo de vida o de conducta no es conforme al espíritu. Una conducta que es conforme al espíritu es cuando vivimos en amor, en devoción a Dios, cuando no somos vanagloriosos, cuando no somos vanagloriosos, cuando no tenemos envidia, no guardamos rencor, cuando pensamos en las cosas buenas. Por eso el apóstol Pablo dice en esto pensar. O sea, pon en tu mente pensamientos buenos, pensamientos que tengan virtudes de buen nombre, pensamientos de todo tipo de cosas buenas, pensamientos de verdad, de justicia, que te den fe. Entonces, todos estos tipos de pensamientos que son buenos, si los ponemos en nuestra mente, vamos a vivir en el espíritu. Entonces, para vivir una vida en el espíritu santo, debemos de pensar en las cosas del espíritu. Para vivir una vida conforme al espíritu, debemos de pensar en las cosas del espíritu santo. Si pensamos en las cosas del espíritu y hacemos lo que el espíritu nos dice, entonces vamos a vivir en el espíritu. Cuando escudriñamos la palabra de Dios y analizamos y observamos y decimos, vamos a ver, déjame chequear la nueva vida en Cristo, cómo yo debo de comportarme, cómo yo debo de dirigirme, qué yo debo de hacer para vivir en el espíritu. La palabra de Dios en Gálatas 5, 22, nos enseña qué podemos hacer para vivir en el espíritu. Y es teniendo amor, teniendo gozo, teniendo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza, porque contra tales cosas no hay ley. Cuando vivimos de esta manera, viviremos según el espíritu santo. Cuando amamos, cuando nos gozamos, cuando tenemos la paz que proviene del Mesías, cuando somos pacientes con todo, vamos a vivir en el espíritu. Así que anímate, porque tú también puedes vivir en el espíritu. Dios te bendiga.